Música Que nos daban la sede para que fuera aquí en el centro de raquetas Entonces, categoría sub 13, pues tenemos gente de nivel, ¿no? Tenemos a Rogelio Castro, tenemos a Natalia Domínguez, Joshua Acevedo y a Isabela Panes que buscarán representar nuevamente a México tanto en Juegos Centroamericanos como en Juegos Latinoamericanos de este 2018 Pues son 8 por categoría, en sub 13, 8, pues tenemos 2 ahí, 2 niños y tenemos 2 niñas entonces serían aproximadamente 12 niños de otros diferentes estados que estarían acompañándonos Música